Las máscaras solamente estaban esperando la fecha, ya han pasado varios ayeres, así que vamos a ver qué pasa en esta confrontación. Las emociones al roto vivo en esta transmisión de Fox Sport, desde la capital de la República Mexicana, desde la arena Coliseum clavada en pleno centro histórico. Y el que bueno quisiera estar en la comarca lagunera es el diamante, qué golpiza le han metido Juan Carlos Cazellanos en esta confrontación. Mira el diamante es luchador que tiene una perspectiva importante, sin embargo está en etapa de crecimiento diamante. Vamos a ver cómo lo castigan, aquí está, atrás de frente de pólvora sobre el diamante, el diamante tendrá que aprender, por supuesto está pagando el derecho de piso. Ahora diamante, ingresa valiente para ser sometido, lo empiezan a corralar, sin embargo reparta así derechazos el técnico y por supuesto el arrojo de los chicos malos. Y ahí las palbadas a la espalda sobre valiente que sale rápidamente por piernas. Aquí quedan únicamente los tres rufianes y Delta que entra como un gallito tratando de poner condiciones en la parte final de este match. Amigos de América Latina, la fijando en dos ocasiones, ahora pólvora a Delta, que Delta también le falta. Un poquito más de brillo en esta presentación en la arena Coliseo. Entegre hispano y Pompín no puede hacer nada. Es increíble la verdad, los referees haciendo de la vista gorda de repente con los rudos en esta acción. Ingresa pólvora levantando de la capucha Delta. Qué forma de castigar tiene su repertorio sangre azteca. Al gol de cuerdas el técnico, triple patada. Ingresa otra vez Delta retando y Delta tiene la máscara desabrochada. Leobardo Magrán y cuidado con esto. Hay que recordar, Juan Carlos, que estamos en el cierre de este match. Aparece de este hombre que viene de la comarra calagunera. El diamante. Y el gol pasó por parte de sangre azteca no se hace esperar. Trabajo de equipo, tres contra uno. Trabajan los tres como si fueran una maquinaria. La pasada en todo lo alto, pero cuidado. Equivocación por parte de los rudos. Parece que el diamante tiene a las musas. Por lo menos momentáneamente el referee se alza en hombros. Mientras el diamante tiene que remar contra la corriente. Salida de bandera, entrada de Delta. El de Monterrey y el valiente ya apuntan a ingresar, Miguel. Aquí está la quebradora, bien aplicada sobre sangre azteca. El valiente se encarga de él. Ya se comentaba durante esta batalla del pique de la rivalidad de estos hombres. Por ese cinturón nacional de peso, Welter. Imagínense ahora. Sangre azteca bajando así al valiente. Llegó Pólvora. Pero cuidado porque está Delta con esas patadas voladoras sobre sangre azteca. Pólvora aparece. Y ahí está Delta conectando así. Muy serioso. Vamos a ver qué es lo que realiza viene Delta. A las alturas. Ahí lo tienen. En una situación muy comprometida Delta. Cuidado, lo va a llevar Pólvora. Con esta deseducadora hacia el centro del cuadrilátero. Me parece que es todo para Delta. Y ahora Diamante que trataba de realizar algo por su causa. Estos integrantes del Poder Mexica. Fundo con pólvora. Haciendo de las suyas finalmente. Pues se van a imponer las rudezas a la velocidad. Y a la lucha aérea. Y espectacular. Qué clase de vacas mexicas. Julio César Rivera. Aquí está la historia ya escrita. Señoras y señores. El Poder Mexica imponiendo su jerarquía. Su fortaleza. Su coordinación. Hoy el Poder Mexica tuvieron muchísima pólvora. El ganador de la gran alternativa. Y estos hombres se imponen al campeón nacional. Vamos a recordar la historia cercana. Cuadro por cuadro. Acción por acción. Vean nada más en qué condiciones tenían. Ahí a Delta. La deseducadora brutal. Jamás de los jamás se iba a levantar. Ahí está el Regío Montano. Solamente escuchando a lo lejos la cuenta de los tres segundos. Aparecía el Diamante. Y por supuesto que también. Sangre Azteca con esas estacas mexicas en sol. Hacia la cerca. Qué castigo tan peligroso. Puede ser un foul brutal. Y así Diamante estaba también mordiendo el polvo. No aguantaba la presión el castigo de este sangre azteca apoyado por Misterioso Junior. Y rápidamente se imponían las condiciones. Y es así, señoras y señores. ¿Cómo fuimos testigos de esta confrontación? No se vayan. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con la batalla recontra Super Estelar a través de Fox Sports. A continuación, la lucha estelar. No te la pierdas. Regresamos con la batalla recontra Super Estelar a través de Fox Sports. La mejor lucha libre por el Consejo y por Fox Sports. ¡Comenzamos! Capitaneando al bando de los rudos. ¡El que viondo, Mister Niebla! ¡Ey! Llegó la peste negra. Más reforzada. Ahora con el rey bucanero. Llegó mamá de chita. Y papá con fleys. Esos técnicos. Ahora, Strokeman, no me preocupa tu musculatura. Marrano, estás hecho para el caso, brazo de plata. Y tú, Toscano, no tienes nada que hacer con la peste negra. ¿O sí o no? Vamos a acabar con todos ustedes la peste negra. Compadre, aquí tenemos al periquito que nos va a hacer un paro contra el Strokeman. Vamos a acabar contra ellos. Capitaneando al bando de los técnicos. ¡La demoledora humana es un... ¡Bien! Ya ven, otra vez arreglamos. ¿Pero qué hay para qué? Para pelear. No que pelear, para desgarrar a esos mugrosos que es Niebla. El negro y el otro bucanero. El que soy el pirata con pata de palo y ojo parichado. Hoy les voy a dejar, yo y Stormen, estampaditos, estampaditos. ¿Saben por qué? Porque también traemos a Toscano. ¡No le temen, amigos! Aquí estamos, amigos de Fox Sports. La lucha súper estelar para todos ustedes. Y huele un poco mal en Perú 77. Un poco, muchísimos, señores y señores. Ya regresó Mr. Niebla, Negro Casas. Y también el torsario del cochambre, Rey Bucanero. Bueno, viene hasta el perico ahí. Ese perico parlanchín y mugroso. Pero tiene ritmo el perico, ¿eh? Vaya que sí es bueno para el baile el perico. Sí, es bueno para el baile ese perico, señoras y señores. Y el que no es bueno para el baile y sí para los catorrazos. Es Stormen, que ya estaba en problemas ante Mr. Niebla. Con cadena en mano. Cuidado, porque ya en el ring sagrado están sometiendo a Pepe Alvarado Nieves. Y sus 115 kilogramos de simpatía. Porque está fuera. Efectivamente, Julio. Y ya vimos la máscara de Mr. Niebla. Ya le salió barba cochina. Y bigote del mismo tipo. El rey Bucanero ha acabado de bajar de su barco. Haciendo ser ahí pavilo de este hombre. Que es uno de los más fuertes. Cuidado, uno, dos, tres latinos que cuenta el referee. Y aparentemente los apestosos ya tienen esta caída, Miguel Hinares. Así es, efectivamente. Rapidísima, fuera del cuadrilátero, Mr. Niebla. En este duelo frente a Stormen. Utilizamos a la cadera ahí, Mr. Niebla. Y el que bonito. Ahora va a ser víctima del ataque del perico. Ahí está. Duelo de mascotas en el centro del cuadrilátero. Y tiene que poner distancia de por medio el que bonito, Juan Carlos. Y el perico no habla hoy, eh. Qué bueno. Queremos, no le puse el micrófono integrado. Está calladito. Qué bueno, así se ve más bonito. Ese perico que hace las suyas. Una caída rapidísima. Observe usted el castigo sobre Super Porky. Brazo de plata, Negro Casas. Rey Bucanero también, castigando a este luchador que ha bajado muchos kilos. Y qué bueno pone, la verdad. Observe usted, qué castigo. Abriendo el compás y el rostro de dolor, por supuesto, de Super Porky. Ya no puedo más. Usted vendría Rey Bucanero para trabajar sobre Toscano. Repitiendo el castigo sobre usted. La rodilla izquierda por delante. Uno. Y quería más. Toma. Más castigo. Y la tercera todavía. La vencida. La vencida. La vencida.